¡Fuente aplauso a Los Salvajes! ¡Gracias por ver el canal! ¡Slay them off the till the night I don't need more legs! ¡Scar all driving though it's doing alright! ¡Juice, if they win, there's just a round me now! ¡Plante sugar! ¡How can you feel so good now! ¡Plante sugar! ¡Just like the woman's chin now! ¡Gracias! 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 ¡Fuerte! ¡Fuerte aplauso para los salvajes! ¡Más fuerte!